Y en estas fechas tan especiales no faltan los actos alusivos en los diferentes establecimientos escolares. Es lo que ha ocurrido en la mañana de hoy en los alrededores de la Escuela Patricias Argentinas. Se ha cortado el tránsito sobre la Avenida Mateo de Luna para que los chicos, ahí como estamos observando, ataviados con diferentes trajes de pueblos originarios, de gauchos, de colectividades, pudieran realizar este desfile que fue acompañado por cientos de personas, padres, familiares, comunidad educativa, los supervisores de zona y también contó con la presencia del Ministro de Educación de la provincia. Ahí este desfile que ha contado con la participación de los chicos de todos los grados de la Escuela Patricias Argentinas y también de otros establecimientos que se han hecho presentes, están, como vemos, con trajes de diversos países que vienen a festejar junto a nosotros los 200 años de la Declaración de la Independencia. Y esta es otra de las actividades que ha tenido lugar en la jornada de hoy, donde no se han dictado clases en los excepciones escolares porque ellos sí participaron de estas actividades, los actos de festejo de los 200 años de la Declaración de la Independencia. Y en uno de los patios laterales del Museo de la Casa Histórica, alumnos especiales de la Escuela Braille y Hospital de Niños realizaron varias actividades ante la mirada de padres, docentes, transeúntes que siguieron así con aplausos estos actos de los chicos y estas participaciones tan especiales y emotivas. ¿Cómo? En este día hemos visto, la verdad, que los chicos nos han deleitado con números muy novedosos. La Escuela Luis Braille con su banda de música, que es su fuerte, interpretó el himno nacional, interpretaron algunos cantos folclóricos, los cuales también fueron acompañados por unos bailes. Y la Escuela del Niño Jesús también interpretó una coreografía de cintas, de aros. La modalidad de educación especial, en estos días nos tuvimos que multiplicar en todos los eventos porque durante todo el año han trabajado desde los distintos lenguajes artísticos, desde lo que son las materias especiales, educación física, música, y para que llegara este día y a lo largo del año vamos a ir viendo distintas obras de teatro porque estamos en el año del Bicentenario. ¡Gracias!